Es una idea que tuvo el Intendente Daniel Gómez Gesteira de homenajear a los docentes en su día, invitando a las directoras de nivel primario a un desayuno, no solo para homenajear, sino intercambiar ideas y proyectos ya de cara a la planificación que vamos a hacer para el año 2020 y lo que queda en el año 2019. ¿Cuáles son las planificaciones? Planificaciones en forma conjunta, me parece interesante, así como caracteriza la gestión. Cuando nosotros hablamos de lo que es una gestión comunitaria, nosotros escuchamos las necesidades de la gente, las demandas las transformamos en políticas públicas. De misma forma, vamos a escuchar a las directoras de las escuelas primarias, vamos a ver en la medida de nuestras posibilidades qué podemos articular, qué podemos resolver y qué podemos gestionar junto con provincia y nación, porque en definitiva trabajamos todos sobre la misma población, que son nuestros niños y niñas. ¿Qué respuestas tuvieron cuando le preguntaron a los docentes hacer este desayuno? La respuesta se ve acá, 100%, han venido todas. Digo todas, porque no hay ningún varón, lo que estoy viendo es que no hay ningún varón director de escuela, han venido todas. Y bueno, ahora justamente en este momento están charlando acerca de un intercambio de ideas y de proyectos para el año que viene. ¿Usted se encuentran articulando algún trabajo? Sí, indudablemente. Nosotros tenemos PICOR, tenemos FODEMEP, tenemos Planes Aurora, tenemos el equipo que interviene junto con las docentes en situaciones que tienen que ver con alumnos. Así que sí, venimos articulando distintos programas y distintas acciones en forma conjunta. De hecho, desde el Consejo de Representantes, las audiencias públicas se realizan en las escuelas. Nosotros consideramos desde el gobierno que la escuela es un lugar privilegiado y donde se cristaliza todo lo que ocurre en la sociedad. Sí, primero agradecer el reconocimiento y el agasaje, por supuesto que eso es importante. Y después, esto de trabajar colectivamente nos parece la mejor forma de acercarnos. Las dos instituciones, las escuelas son instituciones y si son escuelas públicas, con más razón, acercarnos al municipio y trabajar juntas.